Innovación, elegancia y confort, eso es lo que nos ofrecen las nuevas embarcaciones de Janot. ¿Nos acompañáis a descubrirlas? Este año lanzamos tres novedades aquí en Barcelona. La primera y muy importante por nosotros es el nuevo DB43. Todo aquí es nuevo, el concepto es claramente una novedad única y también por la Merri-Fisher 1295 es el barco con un flybridge y motores de fuera a borda la más grande en Europa y también es único. También tenemos una Merri-Fisher 1295 flybridge, es un barco con motores fuera a borda con un flybridge, es único en Europa tener un barco de esta eslora con un flybridge y fuera a borda y después tenemos el Cap Camarate 10.5cc que es también una novedad de este año. El Janot 60 tiene un especial que es un barco de alta mar, con un 60 es posible con dos personas ir al mar y de cruzar el Atlántico. El Janot es disfrutar del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!